La corona de adviento o la guirnalda de adviento, recuperando nuestras bases cristianas, recuperando el sentido de la tradición. En el tiempo de adviento es muy común ver en las iglesias una corona de adviento, y a qué me refiero, que es un círculo de follaje verde adornado con cuatro velas. Se conoce como la corona de adviento porque se usa en este tiempo. La corona de adviento no es el adviento, pero es un signo que nos ayuda mucho a vivir el tiempo de adviento, porque cada vela representa un domingo de adviento. Son cuatro velas, usualmente tres, son de color violeta o color morado, y una es de color rosa. Estas se encienden el tercer domingo. ¿Lo recuerdan? Los primeros dos domingos tienen un sentido escatológico de la segunda venida de Jesús, y los siguientes dos domingos tienen un sentido de prepararnos ya directamente para la Navidad. Por eso la tercera vela va a tener un color más suave, de más alegría, de más entusiasmo, para ya meditar directamente en cómo nos estamos preparando para la Navidad. La corona de adviento tiene un origen en Alemania. Mucho antes de que el cristianismo llegara ahí, ya los alemanes, antes de la era cristiana, juntaban muchos follajes y en la época de invierno los encendían con fuego como un signo de esperanza de que pronto iba a regresar la primavera o el verano. El cristianismo o la corona de adviento en realidad no tiene nada que ver con esa cosa pagana, sino más bien es un muy buen ejemplo de la cristianización. De lo secular toma un sentido más pleno en Cristo. Y es ahí donde la corona de adviento se va perfeccionando y empieza a tomar un sentido más directo a la vida del hombre, a la vida que esperamos en Cristo. Es forma circular. Ahora estoy hablando de una tradición y esto puede variar mucho de lugar en lugar. Esto inició en Alemania, se expandió muy rápido en toda Europa en el siglo XVI, pero ha ido adoptando diferentes modalidades de acuerdo a las regiones. Me ha tocado ver algunas coronas de adviento que en lugar de forma circular son como escalones. Y cuando he preguntado que qué significan me dicen porque cada domingo nos va ayudando a subir más a nuestra vocación al cielo. Me agrada la idea, pero la forma circular nos recuerda a Dios, el eterno, el dueño del tiempo que no tiene ni principio ni fin. El follaje verde que es usualmente de pino, que es algo más perene, nos representa la vida, la esperanza. Los adornos que podemos ponerle han ido cobrando diferentes sentidos de acuerdo con la época o el tiempo como se ha ido desenvolviendo. Al principio simbolizaban las tentaciones, ahora simbolizan las gracias y las virtudes con las cuales tenemos que adornar nuestra vida. Las cuatro velas se van encendiendo una cada domingo, de tal manera que en el último domingo la corona esté totalmente encendida. ¿Por qué cuatro? Son cuatro domingos. Pero también nos recuerda que al ir encendiendo la luz, es Cristo quien va a iluminar toda nuestra vida, como con los cuatro puntos cardinales. Nos recuerda que el texto de San Juan, capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús, y el que me sigue no camina en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Y también nos recuerda ese texto donde dice, vosotros sois la luz. Mateo 5, 14. Es ahí donde la corona de Adviento cada vez que la encendamos debemos de orar, meditar quizás en el evangelio del domingo que se está leyendo, reflexionar un poco. En las iglesias se bendice. En tu casa puedes también bendecirla, puedes también orar un momento, leer como familia lees el evangelio del día, tener un momento de meditación y puede ser antes de cenar o en un momento donde todos estén reunidos para que como familia también nos vayamos preparando para ese momento, la Navidad. Que no sea algo superficial, que no sea solamente un adorno más, sino que en realidad nos convoque y nos vaya mostrando más el camino a seguir a la verdadera libertad, al verdadero amor, al verdadero sentido de la familia. En muchos lugares encender la vela también implica un momento de pedirse perdón, un momento de reconciliación en la familia o un momento de agradecer algo que alguien haya hecho. Y con las luces apagadas entonces sí se enciende la vela y se contempla un momento, se lee la lectura y se da gracias a Dios por la vida, por la oportunidad de vivir este Adviento y para que nos vaya preparando para que Jesús pueda nacer y crecer en nuestro corazón. La corona de Adviento no es el Adviento, pero sí es una oportunidad que nos va dando para recordar y vivir mejor el Adviento. ¿Por qué no dejas que tus hijos hagan una corona de Adviento en su casa? Juntos adórnela y juntos vayan encendiendo estas velas. Que si no hay color morado de las velas no importa, lo que importa es el sentido. Jesús es la luz y el morado también simboliza la espera. La espera que en la presencia de Dios se va consumiendo como esa vela para que nos dé luz, nos dé esperanza. Recuperemos el verdadero sentido, recuperemos lo que es el Adviento, recuperemos cada símbolo de este tiempo de Adviento y Navidad para que podamos vivir en plenitud y en alegría estas fiestas. Que tengas un excelente tiempo de Adviento.